qué tal amigos nuevamente andrés el patrón de los terrenos aquí en la subdivisión a 15 minutos de homesville tenemos tres terrenos hermosos como lo ven arboladitos sin restricciones llamen al número que aparece en pantalla para este especial un muy muy bajo enganche aquí los esperamos y llamen al patrón siempre tiene su negocio